Y elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía Capitalina detuvieron a Iván Nene por el feminicidio de su pareja Carolina Islas, quien fue localizada sin vida en Morelos el 14 de febrero. Las autoridades detallaron que el hombre fue capturado en cumplimiento de una orden de aprehensión en Querétaro.